Quiero vivir junto al calor de tu presencia amada mía y recorrer nuevos caminos que me invitan a la vida llevando como equipaje el alma llena en recuerdos y el corazón encendido por tu amor de cada día Mi perla, mi amor, mi alegría, la luz que me sirve de guía Hechizo del mar de mis sueños Luché y te atrapé, soy tu dueño Tesoro de mis embelesos Por eso me tienes tan preso Música Quiero vivir junto al calor de tu presencia amada mía y recorrer nuevos caminos que me invitan a la vida Llevando como equipaje el alma llena en recuerdos y el corazón encendido por tu amor de cada día Mi perla, mi amor, mi alegría, la luz que me sirve de guía Hechizo del mar de mis sueños Luché y te atrapé, soy tu dueño Tesoro de mis embelesos Por eso me tienes tan preso Música Mi perla, mi amor, mi alegría, mi perla, mi amor, mi alegría La luz que me sirve de guía Tesoro de mis embelesos Por eso me tienes tan preso Música